Y mientras Luis Miguel triunfa con su gira, su ex Araceli Arámbola se encuentra en su natal, Chihuahua, México, que es mi tierra también, en compañía de la familia donde está disfrutando de un momento de descanso. Con una hermosa compañía, feliz en mi tierra, con mi gente amada, mis chicos, mi Charlie y Liz. Gran noche, nada como estar en familia, dijo ella a través de sus redes sociales, y nos da muchísimo gusto verla tan bien acompañada y tan contenta. Qué padre, qué padre. Oye, yo se voy a comprar el boleto el próximo año para ver a Luis Miguel, por ejemplo. No nos podemos quedar con las ganas.